En Zaragoza a la Virgen le llevamos flores y en Tailandia le ofrecen chorras Que bonitos estos dos van a hacer mundo chicos, no os lo podéis imaginar Buenos días chicos, ¿cómo estáis? Buenos días desde Tailandia Hoy nos vamos a Rayleigh Que está un poco más al sur de donde estamos Es una península y solo se puede llegar en barco En los barquitos estos de madera Hemos estado haciendo las mochilas otra vez Que la mía cada vez está más gorda No sé cómo voy a meter luego todo en la misma mochila Están cada vez más gordas, más grandes y huelen peor Yo no me he quejado de la mochila hasta ahora Voy a seguir igual Pero mi mochila me está llegando a preocupar O sea, yo parece que estoy engendrando ahí una especie de bicho Que en algún momento va a explotar Aquí no se seca la ropa Entonces tenemos los bañadores mojados Las camisetas mojadas Ahora vamos a devolver la moto A ver si no nos pone ningún problema Porque ayer ampliamos un día más Y luego volveremos a donde se sacan los tickets para los botes públicos Para los taxi boats A irnos a Rayleigh Que allí nos espera un hotelico así bueno Y creo que hasta las dos no se puede hacer el check-in Pero bueno, ya vamos yendo Ya vamos yendo total Son las nueve hasta las dos Fíjate si tenemos tiempo de ir llegando Paso número uno Devolver la moto Que no nos quieran timar con el día adicional que hemos cogido Porque quedó claro con la chica que gestiona las reservas Pero el chico que nos dio la moto Había una cláusula que ponía que bueno Que tú si te pasabas de ese tiempo Había unas penalizaciones Igual que si te robaban la moto Pues tenías que pagar mil ciento y pico de euros Etcétera, etcétera Entonces fue todo de palabra Le hicimos firmar a la chica un papelito No quiso firmarlo Puso ahí cuatro números mal puestos Y ahora vamos a ver en qué desemboca todo esto chicos Porque es que yo ya no me fío de nadie Es que yo le dije a la chica Oye, es que perdona pero no me fío Digo, o me pones aquí en el papel Que lo he ampliado un día más O no me fío Y la tía ha cabreado al chico La operación moto ha sido todo un éxito La chica es súper maja Nos ha devuelto nuestro dinero Es que aquí lo que pasa Es que te hacen desconfiar de todos Como lees en internet Y te dice todo el mundo Que te intentan timar Y como también nos han timado En varias cosas Pues al final ya no te fías de nadie Entonces yo ya no me fiaba De esta chica Ni del chico de la moto Ni nadie Pero bueno Ha salido bien la cosa Me ha devuelto mi dinero Y ya está Y hoy como vamos muy bien de tiempo Porque hasta casi mediodía No podemos entrar en el hotel Pues nos hemos venido aquí A tomar el café tranquilamente A la piscina Que hoy nos lo habíamos enseñado Aquí hay gente Que sale de la habitación Tiene dos escaleritas Y se mete en la piscina de cabeza Madre mía Se levantan Bañito en la piscina Y ahora A ver Que yo tampoco me puedo cagar mucho Molan mucho estas hamacas Porque están encima del agua Y estamos aquí Con el cafecito Con abajo agua Y las tumonas Lo que esta piscina Es roja Que yo nunca había visto Una piscina roja Y se hace raro Ver la La piscina roja Es como menos relajante Que las azules Pero bueno Es curiosa Pues ya estamos preparados Ya vamos a dejar la habitación Estamos revisándola Por cuarta vez Por cierto Nuestros bañadores Que los olvidamos En la terraza Del primer apartamento Que cogimos en Tailandia En Bangkok Ya nos han dicho Que no estaban allí Se los han quedado Para venderlos No se que llevo En todos lados Pero Cada vez pesa más todo Este es el trozo En el que teníamos dudas De si venir con maleta O con mochila Pues ahora Sube aquí Una maleta Así sujetada Con el barco Que se medio vuelca Y es que encima Ni nos han ayudado Opción mochila Un acierto Esta vez si Ay ¿Quién me lo iba a decir a mí chicos? Madre que la mochila Y al final Conten todos los dos Madre mía Como cambia la vida Bueno pues ya estamos en Rayleigh Que yo casi me esmoño Al bajar del barco Porque tela para bajar De ese barquito Con las mochilas Aquí hay dos horas para alojarse Lo bueno hubiera sido Alojarse aquí Y ya estaríamos Pero estos hoteles eran súper caros Y nos alojamos En la otra parte Entonces ahora tenemos que andar Creo que ponía unos ocho minutos andando Yo estoy todavía boquiabierto El trayecto En barco Vamos Ha sido un paisaje increíble Y al llegar aquí Es que yo no sé si he visto Algo más bonito que esto en mi vida Joder Que pasada de paisaje Estailandia Por Dios Estamos teniendo una relación Tú y yo Un poco especial Pero Pero es que después Esa es verdad Ya Acabamos de entrar en la habitación Jolín pensábamos que no podíamos Hacer el check-in hasta las dos Y ya nos han dejado hacer el check-in Me estoy mentalizando Meri La última vez Que vimos un hotel Similar a este Estábamos en Indonesia Y cuando me enteré del precio Casi me da un infarto En directo Dime por favor Que esto no ha costado Pues que ahora ya me dio igual Después de ver Es que ya me dio igual Te lo voy a decir ¿Vale? Esta zona tiene O un hotel que se llama Rabadi O algo así Que valía mil y pico euros La noche Que era brutal Luego tiene varios hoteles En la zona de la playa Que eran bastante caros Y algún hotel en esta zona Que en esta zona no hay playa Pero bueno Se tarda cinco minutos en ir Y luego había algún alojamiento Rollo mochilero Que eran una especie de bungalows Así Pero que no me hacía mucha gracia Y entonces cogimos este Que este nos ha costado 170 Dos noches Eso ya me parece Un precio Bienvenido Pensaba que me iba a dar Otro ataque al corazón En directo Este es el hotel más caro Del viaje Pero porque en esta zona Es súper caro Alojarse A no ser que vayas A los bungalows De mochileros Ahora os lo vamos a enseñar Debidamente En el mismo hotel Tienes algunas habitaciones Así con jacuzzi Más chulas Más rollo sweet Pero bueno Esta es la básica Normal Que está muy bien También Esta es la entradita A la habitación Aquí nos han puesto Unas Tumbonas Para la fresca De los mosquitos Bienvenidos A nuestra nueva morada Chicos Adelante Bueno y tenemos ahí Esto parece como De la monarquía Así rollo antiguo La super cama Hay una ventanita Para sentarse Muy chulo Tenemos Una pedazo de ventana En medio del salón Que da directamente Al baño Esta ventana No entiendo muy bien El uso que tiene Por aquí tenemos La nevera Nos han dejado agua Ahí tenemos Armarios Nos han dejado Zapatillas Albornoces Y paraguas Y aquí está el baño Vean como nos han puesto La toalla Ahí está el váter Con puertas Rollo oeste Y ahí la ducha Separada A ver que te parece El taller que te voy a enseñar A ver Y aquí el lavabo Y aquí nos han dejado Esto Con unas instrucciones Para luchar contra los mosquitos Cuando te dan armas Es porque Hay un enemigo a batir Como si hubiésemos Tiene un poco Con el enemigo De esta noche Porque ayer Se nos metió un mosquito En la habitación Y hemos estado Buscándolo durante dos horas Y al final No ha habido forma humana De encontrarlo A mí me ha querido A picotazos Pero yo no me puedo quejar Porque a mí me lo ha picado más Y me di Pues bueno Me ha estado Un follar ahí con los mosquitos Mary está muy cabreada Con los mosquitos Yo creo que Aquí va a haber una guerra Pero a muerte Nos vamos a ir a inspeccionar A ver que tenemos por aquí Un ratito a la playa Y relax La vida de medio isla Porque no llega a ser una isla Es una península Pero para el caso lo mismo La vida paradisaca Que al final Pues esto es un sin vivir chicos Sí Nos hemos dado por segunda vez Crema y repelente de mosquitos Yo creo que El laboratorio De Walter White En Breaking Bad Olía menos a química Que yo Yo creo que yo tengo El récord De picaduras de mosquitos En Tailandia Mary se piensa Que solo le pican a ella Ve a la gente pasar Y dice Ah solo le pican a mí Pero tú no sabes realmente Si al... Pero los veo Y yo llevo 16 abones Y la gente no lleva 16 abones Este viaje se ha tido el récord ¿Eh? Sí Como ha dicho Mary En la parte en la que se encuentra En nuestro hotel No hay playa Es como que ha bajado la marea Y hay como una especie de barro Y es curioso porque se ven tractores Que vienen del mar Sí Y lo que estoy viendo Ahí en el barro Mogollón de cangrejitos O bichos así andando Están allí Lo que ocurre Que en cuanto me acerco Se largan Está esto plagado de agujeritos Me acabo de jugar la vida Como unos cangrejos Que eran así de gordos Me estaban espiando Ahí desde sus agujeros Pero les he visto la cara Y no tenían cara De muy buenos amigos Estamos viendo esto Y es que me parece Pero precioso O sea es espectacular Estamos aquí ahora mismo Debajo de una cueva De estalactitas Donde caen las gotas Y se ha deformado Lo que es la roca ¿A que no sabéis lo que parece? Pues una chorra Que me van persiguiendo Allí por donde voy chicos Ya lo sabéis Pues hemos llegado A Pranam Beach Que hay más gente que pelos Porque es que aquí viene Mucha gente de excursión Como a pasar el día Y ahí está la cueva Y ahí está la cueva Que te va a gustar a ti Que es la cueva de las pichas ¿Cómo que la cueva de las pichas? Hay una cueva con todo pichas ¿Qué me estás diciendo? Sí La cueva de las pichas Bueno Realmente es de los penes ¿Esto es en serio o no? Pues hay que verlo Pues tenía razón Mary Esto está lleno de chorras La fiesta de las chorras Hay una chorra con colica y patas Y hay una mini chorra puesta Es que es brutal Es que tú puedes venir aquí Con tu chorra de madera Y la dejad ahí Imagino que esto estará relacionado Con la fertilidad O algo así ¿no Mary? Será como una ofrenda de chorras La madre que nos parió Si la que habíamos visto antes Era la pequeña Mirad por favor Lo que hay aquí Pues pone que los pescadores Y los navegantes Creen que aquí está La princesa de Pranant Cave Entonces cuando les protege Pues ellos le ofrecen Sus pichas de madera Para así tener fertilidad Simplemente me parece espectacular En Zaragoza A la virgen Le llevamos flores Y en Tailandia Le ofrecen chorras Qué bonito es esto de conocer mundo Chicos No os lo podéis imaginar Pero es que hay algunos Que ofrecen una chorra así Y otros ofrecen una chorra Más grande que yo Tiene que haber gente para todo ¿Quién me iba a decir a mí Mary? Que iba a acabar viendo Un santuario de chorras La vida que nos regala Momentos como este Y sorpresas Fantásticas Yo ya lo sabía Yo ya lo sabía Que ibas a ver una coma de chorras Hablo en general A mí hace unos años A mí hace unos años me dicen Mike Algún día visitarás un santuario de chorras Y le diría Vete a la mierda Y aquí estamos A ver que a mí las chorras Realmente porque me están persiguiendo Viaje tras viaje Pero a mí una chorra Pues me da igual Lo que pasa que al final Es algo simpático Bueno ¿Ahora vamos a meternos ahí o qué? Sí Vamos a seguir Inspiracionando este sitio Porque es muy, muy, muy curioso Sí Posiblemente sea uno de los sitios más curiosos Que he visto en mi vida El camino ha sido precioso La cueva Las estalactitas El paisaje Los monos Solo hemos visto dos monos de momento Descansando en lo alto De la copa de los árboles Y muchos carteles Como diciendo que son peligrosos Que no nos demos de comer Pero de momento monos En el suelo Y tocando las narices No lo he visto ninguno Yo si fuera mono Estaría acojonado De ver a tanta gente aquí La verdad Aquí hay más gente que pelos Más gente que en la guerra Y más por allí Y más por allá Pero bueno Esto lo teníamos perfectamente asumido Desde que contratamos el viaje Sabíamos que iba a haber gente En todos los sitios Porque es época alta de turismo Y bueno Es lo que hay chicos Pero precioso es un rato Que luego podemos venir a la tarde Que seguro que toda esta gente Ya se ha ido a sus Respectivos hoteles Igual esto luego está más tranquilo Claro Alguno estuvo en esta playa solo Seguro que alguno de vosotros Estuvo aquí solo Con las chorras El cielo Y las palmeras Y los monos Tras darnos un chapuzón Que yo tenía muchas ganas de bañarme Hemos encontrado una zona de barcos Que son como las food trucks De las ciudades Pero versión barco Y está súper chulo Porque hay comida Creo que hay cerveza Y están aquí en la arena Entonces tú te pillas tu comida Te sientas aquí Que hemos traído la toalla del apartamento Creo que hay comida tailandesa Hamburguesas Dulce Un poco de todo No sé qué hora es Mary Pero hoy creo que vamos a comer Antes que el resto de los días Hoy vamos dentro del horario normal Yo me he pedido una especie De pollo con curry Y Mary se había pedido Una especie de arroz Verduritas Y pollo Pero la pobre Mary No ha podido comer más Porque es que esto Le han dicho que no picaba Y pica un huevo Lo que pasa es que yo Tolero mejor el picante que Mary Mary a nada que pique Pues no se lo puede comer A ver si esto no pica ya Una vez ¿Qué te has cogido Mary? Un kebab Y te lo has vuelto a jugar eh Y ahora me estoy comiendo El plato de Mary Hoy me estoy poniendo las botas chicos Hoy está siendo un día espectacular Oye Mary Mira que color estoy cogiendo aquí ya eh De congoleño Pero en este viaje no te estás quemando tanto Como en Indonesia eh En este viaje no me he quemado chicos Os prometo que me he dado crema Tres veces al día Los días de sol Que por cierto Estamos teniendo una suerte Con la lluvia Porque cuando vinimos aquí En la zona del sur de Tailandia Daban lluvia todos los días Y no ha llovido nada Justo cuando nos íbamos de la playa esa Han empezado a llegar monos De los monos estos que te roban la comida y las cosas Y bajan a comerse los restos de la comida de los turistas O sea que graciosos que son Como hacen así con las manicas y cogen todo Y son super graciosos Pero no os dejéis seducir por ellos Además tienen super controlada la hora punta de los turistas Saben cuando llegan Saben cuando se van Y en cuanto han empezado a marcharse un poco los barcos Han aparecido ellos Y ahora hemos venido a nuestra parte del hotel Y ha subido la marea Y hay un paisaje super chulo Diferente al de esta mañana Se ha llenado todo de agua Ya no hay tractores Ya no hay cangrejos haciendo agujeros en el suelo Una de las cosas que más me gusta en esta vida Es simplemente ir descalzo Por suelo es donde no hace daño el pisar Si tengo que ir descalzo por un suelo de chinchetas Pues eso no me mola mucho Pero ir descalzo con esa sensación de libertad que te da Me encanta Yo me he acostumbrado ya a los atardeceres épicos de Tailandia Madre mía como atardece aquí chicos Es precioso Vamos a ver si somos capaces de hacer alguna foto chula Nos ha costado mucho encontrar un rincón tranquilo en la playa Porque está la playa hasta arriba de gente Creo que al final hemos encontrado nuestro hueco Ya veréis como nos ponemos a hacer fotos Sacamos la cámara Y esto pues se llena de gente por supuesto Y aquí la playa pues se va llenando de gente Mientras montamos el set de fotografía Todo el mundo quiere hacer sus fotos Aquí no había ni Dios Y vamos a tener que compartir aquí el atardecer Pero primero protegerse de los mosquitos Porque aquí hay mosquitos que les puedes disparar con bala De lo grandes que son A mi de normal no me suelen picar Pero en este viaje me están acribillando Cuando ya terminan con Mary Porque a Mary ya no le queda sangre que chupar Pues dicen bueno Mike no está tan bueno Pero vamos a picarle Y vamos a chuparle la poca sangre que le queda Ojalá se mueran todos nada más picarme Por Dios Cuando me ha dicho Mary que quería buscar un sitio de zonas de comer Yo pensaba que como mucho habría un par de sitios Y resulta que hay una calle Una parte da a los garitos Y la otra parte da a la playa La verdad es que hay un ambiente muy chulo Está la gente aquí cenando Tomando copas Hay musiquilla de fondo Está todo muy bien decorado Yo pensaba que esto iba a estar muerto Mary cuando me lo has dicho Pues es una callecita O bares de comer Y a mi me habían recomendado el último Que se llama The Last Bar Era para cenar Pero no había nadie cenando Estaban todos de cervezas Este en el que estamos Se llama Joy Beach Y tiene así como alfombritas para sentarte en el suelo Y también tiene terraza arriba Y la verdad es que están chulos Con cecita, música y estas cosas guays Por cierto No sé por qué la Chang Tiene tanta fama en Tailandia Bueno Supongo que será porque hay en más sitios Pero mi favorita sin duda es Lio Esta me gusta mucho más que la Chang Si venís a Tailandia Probarla Lio A ver si os gusta más que la Chang Como para nosotros ¿Recomendable? 100% Sí Necesitamos una despedida super express Se nos está agotando la batería Y no tenemos ninguna más cargada Así que nada Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Que lo hayáis pasado bien con nosotros Dejadnos un like si os ha gustado Eso es muy importante para nosotros Y que nos vemos en el siguiente vídeo chicos Adiós Hasta el próximo vídeo Bueno Esto ha sido express Ha sido super express Un beso grande chicos ¡Ahhh! Just to feel your heart Pumping next to my heart Do you feel that I'm your missing part That you're finally right You got me out of this feverish dream No If you're size You got me out of this feverish dream You akanv